Estamos aquí en la Sala de Arte Joven de la Comunidad de Madrid, en la 34ª edición de circuitos de artes plásticas. Esta edición consta de diez artistas seleccionados a través de una convocatoria y un jurado. Entre estos diez artistas podemos ver obras que hablan de lo digital, propiamente dicho, y desde lo digital. Es una generación de nativos digitales que tiene muy asumido toda esa parte. Esta pieza textil, al ser una cosa, aparte de analógica, artesana, prácticamente, si tú la ves desde lejos, te recuerda un poco a diferentes pantallas. Una abstracción de pantallas porque está hecha de manera collage. Esta pieza es la simulación del caudal de un río seco. Entonces el artista lo que hace es escanear in situ el cauce de ese río y con una serie de datos que introducen el programa informático genera lo que era el caudal de ese río. Estas esculturas están inspiradas en unas estructuras que utilizan en los bancos de coral para que se regeneren. Hay diferentes fundaciones que se dedican a eso y cuando se van exhibiendo en diferentes instituciones o salas, se hace una donación por escultura. En esta sala vemos una rampa, una rampa tratada de manera escultórica. La hemos deconstruido porque, al mostrarla en sala, queríamos darle este cariz escultórico. Este site específico, es más que un mural, es un dibujo a pared y a la vez incluye dibujos propios colgados de manera aleatoria. Entonces ella, a través de insectos y animales que pueden devorar su biblioteca, dibujándolos y convirtiéndolos un poco en monstruos. Bueno, en esta pieza podemos ver que el artista, a través de una inteligencia artificial, dándole una serie de datos y con imágenes de la NASA, genera hasta 100 lunas de la luna Harmony. En esta pieza, el artista, que es fotógrafo, pero cansado un poco de la propia fotografía en papel, quería investigar otras maneras, otras vías de mostrarla, de mostrar elementos fotográficos y lo hace a través de un videojuego. Bueno, en esta pieza, que es una instalación fotográfica y entonces es la historia, un poco de todo lo relacionado con los sueños, lo onírico y lo circular dentro de lo onírico, ¿no? En esta pieza, que es una instalación inmersiva, el artista habla de la siliconización. O sea, aparte de esta instalación, hay una renderización, un escaneado, una renderización de diferentes cabinas de la ciudad de Madrid. Entonces, es como algo arqueológico, donde tú puedes ver todas esas cabinas y toda la información que tenían de pósters, anuncios pegados, grafitis, etc. Circuito de Artes Plásticas llega a su 34ª edición, consagrándose como una de las iniciativas más relevantes de apoyo al arte emergente en la Comunidad de Madrid. Es una convocatoria dirigida a artistas menores de 35 años y que habiten en la región, y trata fundamentalmente de apoyar la creación joven y también su difusión a través de su exposición en la Sala de Arte Joven. La Sala de Arte Joven, en su longeva trayectoria, ha visto nacer la carrera de grandes artistas consagrados del panorama del arte contemporáneo actual en España, como Mateo Maté, Alicia Martín o Cristina Lucas, entre otros muchos. Invitamos, por lo tanto, a todo el público a conocer la sala y a visitar la exposición de circuitos de Artes Plásticas. Yo esperamos screaming Yo esperamos se visitar la producción de artes plásticas, yo esperamos, pero lo sé hacer. Tú hum y su triste, pero yo helajecho a la hockeyera, corriendo, y llevándome el vídeo, Y se escuchó, así ya sabes, Y si habitue las cosas Birdas, Gracias.